Nos dicen que la persona que está ahí en pantalla es el hijo del Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón. Se llama Axel Emilio Rolón Ramírez. Es otro comisionado del Ministerio Público para prestar servicios en el escritorio, acá en Asunción, en la central de Itaipú, acá en Asunción. Ustedes saben que ellos tienen oficinas en distintas partes del país y en Brasil, obviamente, también. Este es el caso del hijo del Fiscal General del Estado, que también ya está mejor. Axel Emilio Rolón Ramírez, con matrícula 190-509-3, ha ingresado también a Itaipú. Lo que no, si las fuentes están escuchando, si me pasan la fecha exacta de comisionamiento. La gente me pregunta, Mabel, ¿es la hice a la comisionamiento? Comisionamiento es que vos estés trabajando, por ejemplo, como ascensorista en el CENAVE y de repente usan la figura de comisionamiento para enviarte a Itaipú y saltás de ser ascensorista a ser asesor de información con un salario de 50 millones de guaraníes. Te comisionaron. Vos seguís perteneciendo al CENAVE, donde a lo mejor en planilla vas a figurar como ascensorista, pero te mandan a dónde? A Itaipú, para ganar el sueldo de Itaipú. Esta es una figura que se está usando muchísimo con este nuevo gobierno, muchísimo. ¿Y saben quién usaba mucho esta figura? La usaron Ramón González Daer, la usó Óscar González Daer y la usó Echeverría. La usaron Ramón González Daer y la usó Echeverría. Uno de los principales urreros del clan Zacarías Irún. Ahí ustedes lo ven con un palo. Creo, si mal no recuerdo, que esto llegó a ser frente a la casa de los Zacarías Irún. Era el que encabezaba muchas de las patoteadas. Lo ven ahí. El señor es uno de los primeros nombrados por Justo Zacarías Irún, actual director paraguayo. ¿Ven? Ese es el embudo que yo digo. Que para unos ancho, para otros agudo. El embudo se usa con los amigos, los correlí, los incondicionales, los urreros. Ese es el embudo. Ancho para ellos. Y agudo para aquel otro que pretendió entrar sin ningún otro padrino que su título o sus antecedentes laborales. A don Carlos lo conocen como el capitán Florenciañez. Y no hace falta que dé tantos detalles porque creo que todo Alto Paraná sabe de lo que estoy hablando. Él ya está mejor también. Siguiente. El señor es otro de los recién nombrados. Se fue a parar desde diputados hasta Itaipú. Se llama Humberto Dorino Salcedo Amarilla. También fue a parar ahora a Itaipú. Siguiente, por favor. Vamos ahora a el caso que recién hablábamos, el caso de don Eusebio Alvarenga Martínez. A diferencia de los demás, dice, yo ya era funcionario de Itaipú. Lo que sí hice ahora es yo me fui de Itaipú al Senado a prestar mis servicios. En ese lugar, al servicio del parlamentario Edgar López, que está como representante del PLRA en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado. Consejo de la Magistratura. Edgar López. Él era gobernador de Concepción. Siguiente, por favor. Este caso, creo que se enteraron ayer los muchachos, el nombramiento de José Gaspar Peters Cabrera. Y uno dice, ¿por qué me suena el nombre? Y parece que es familiar de la exdiputada ella, Noelia Cabrera Peters. No sé si tenemos la foto de ella, Magda, por ahí, donde en realidad no nos hubiéramos enterado del caso. Creo que el propio senador Dionisio Amarilla, como se estaba mencionando mucho a su hermana, el propio senador Dionisio Amarilla comentaba o hacía un comentario al respecto, que cuando nos ponemos a mirar lo que estaba denunciando el senador Amarilla, él tenía razón. Senadora, me dicen, es Noelia Cabrera. Sí, Noelia Cabrera Peters. Sí, y él es, ahí está la senadora. También ya vamos a estar mejor. Después nos vamos hasta Blanca Vargas de Caballero, también está dentro de Itaipú, que es la señora que estamos viendo en pantalla. Y terminamos esta placa con Elías Bernal. Este señor fue denunciado e investigado por presunta violación de una menor de 15 años, que además habría quedado embarazada. Y en su momento se negó a hacer el ADN. Ahí está ese material. Es un material publicado por nuestro diario en julio del 2020, donde el señor decía, bueno, topamina coasunto. Hay que pedir ya la extinción de esa investigación que había sido abierta en su contra. Desde hacía cinco años, ya en el 2020, él trababa la realización de pruebas de ADN. Y ahora vamos al material que está en la página que hoy salió en Política, Pablo. Si me ayudas, por favor, Magda, y vamos a la placa donde están casi todos. Está el hijo del expresidente Hugo Velázquez. Él está bien desde hace mucho tiempo. Entró con una remuneración básica de 32 millones 809 mil guaraníes. Blanca Vargas de Caballero, que entró el 15 de agosto de este año. Asumía a Santi y ella entraba a Itaipú. No quedó, perdón, Mabel, ni media hora desempleada ella. No, ni media. En el caso de la señora Diana Centurión de Galaverna, ella ha entrado hace muchísimo tiempo, que es lo que yo había comentado acá en el programa, que para ser justos, ella ya entró en el 2005. No es que fue nombrada ahora o contratada ahora. Ese es el caso de la señora Diana Centurión de Galaverna, que es la esposa del senador Nano. Acá aparece nuevamente Carlos Florenciañez, que ingresó el 15 de agosto. Él tuvo trabajo el primer día del Vamos a Estar Mejor, él estuvo mejor, el primerísimo primer día. Elías Bernal Sánchez también estuvo mejor el primerísimo primer día, el 15 de agosto del 2023. Hugo Walter Ovelar Duré, que es el primo del senador Beto Ovelar, es funcionario desde el 2007. con un salario de 26.844.000 guaraníes. Gustavo Candia Quiñones, es el primo de don Nenecho Rodríguez. Está desde el 31 de enero del 2017, con 20 millones de guaraníes. Luciana Mendoza Gavilán, operadora del diputado Miguel del Puerto, 22.374.000. Si ustedes se fijan, van a ver después, que más o menos el último día, cuando Cártez se iba, se hizo un montón de nombramientos. Fue entre el 1 de agosto del 2018, cuando entraron, por ejemplo, la hija de la diputada Cristina Villalba, entró el 1 de agosto del 2018, Cártez se estaba yendo y en siete días más entraba Mario Ablo Benítez. Ese mismo día, entró el hijo de Juan Darío Monjes, el mismo día, 1 de agosto también. El 1 de agosto del 2008, entró también Hugo Armando José Correa Pucheta, el hijo de la ex ministra de la Corte Suprema, Alicia Pucheta. O sea, Cártez, antes de irse, nombró a un montón de gente siete días antes de dejar el cargo. Y entre ellos está, está, como les decía, Juan Manuel Monjes Espínola, salario de 18 millones, salario básico. El otro que está, es el hijo, la hija del actual director de Itaipú, Natacha, que entró en el rubro veterinaria. Sí. Y que nosotros publicamos también ese caso y que ahora con su papá está más mejor todavía. Yo sabo. ¿A vos ya sabías que estaba mejor? Leí ahí una vez. Bueno, el primero entró también, el 1 de agosto de ese año, antes que Cártez se vaya, le nombró también a Hugo Armando José Correa Pucheta. Ese mismo día entró también el sobrino, del actual director de Itaipú, que es Carlos Hernán Mieres Zacarías, que es el sobrino de Justo Zacarías, y era un actual director paraguayo. Ese primero de agosto, ese día clave. Por aquellos días entró también la hija del exdiputado Mario Soto Estigarribia, esto ya fue Mario Abdo Benítez, hay que decirlo con todas las letras, 33 millones de guaraníes. Ustedes saben que la hija de Óscar González Daer también era una funcionaria de planta de Itaipú, había entrado el 6 de enero, ignoro si continúa trabajando ahí, con un salario de más de 33 millones de guaraníes. El 3 de enero, por ejemplo, los hijos de los ministros de la Corte han entrado sin contemplación también a Itaipú. Acá yo veo que nos hacemos eco del hijo del señor Raúl Torres Quíncer, pero hay que decir que estaba también Amílcar Fretes, el hijo del exministro y presidente de la Corte, el señor Fretes. Fretes, sí. Y si ustedes ven el resto de los nombres, aparece también el sobrino del exsenador y expresidente Fernando Lugo. Y acá no aparece, por ejemplo, que debería estar el yerno de Fernando Lugo. ¿Por qué? Porque Fernando Lugo no lo metió por la ventana, lo metió por el techo de Itaipú cuando Elba Recalde era directora de Itaipú y lo metió después de casarse con su hija Fátima. O sea, Fernando Lugo fue exactamente más de lo mismo. Para los que se... ¿Puedo decir rascar las vestiduras? Rascar, Mabel. Yo sé. Déjame que yo me quiero rascar. Este es el famoso si te pica, rascate. Digo yo, para ser absolutamente justo, no olvidar esos casos. Políticos de todos los colores han usado Itaipú Binacional y Yastretá Binacional como una agencia de empleos. Y el resto de la ciudadanía y del funcionariado público ha tenido que ver por televisión o por vitrina. Tipo, ustedes saben cuál es el yaguá televisor. Son las maquinitas del pollo al espiedo. Bueno, así nosotros miramos por la vitrina lo que son los salarios de Itaipú. Por eso que estoy hablando de una tremenda hipocresía de la clase política de antes, la de hoy sobre todo, porque nos están dando clases guau de cómo hay que hacer las cosas con transparencia, con contratos. Cuando estamos viendo que desde el 15 de agosto de este año metieron a un montón de gente que no está preparada intelectualmente, no tiene integridad tampoco y probablemente ni sepa cómo hacer una nota. Simplemente entraron porque son amigos de alguien, hijos de alguien o conocidos de alguien. Por favor, pásame eso, ese último que te pasé, Magda querida. Quiero ver el último que te pasé. Entró, ¿cómo es que se llama? Carlos Núñez era... Sí, Carlos Núñez... El comisario. Núñez Agüero es el comisario actual senador. Él era abdista. Él era de Fuerza Republicana, se candidato y se sacaba fotos con Arnoldo Vins en sus carteles. Correcto. Bueno, poneme un poco la placa, por favor. Su hermano ya está mejor también. Sí. Juan Humberto Núñez Agüero. También ya está en itaipo. Él fue nombrado en el año 2016 gobierno de Horacio Cartes, Jimmy Spalding como director de Itaipú Binacional. Y recuerdo que en ese tiempo hubo una discusión. Entonces, para lograr el voto de Carlos Núñez, se le tuvo que emplear a su hermano en la Binacional en la parte del área de seguridad. Estamos hablando del ex comandante de la Policía Nacional, Humberto Núñez. Bueno, yo quiero hacer una fe de rata el lugar donde entró para cielo la casa que yo dije que Elba era la directora en ese momento. Es Yasureta, no Itaipú. Pero sí entró y por el techo, por la chimenea, como Papá Noel entró. Sí, sí, porque Elba estaba en Yasureta. Correcto. Y Gustavo Cobas estaba en Itaipú. Sí, creo que así fue. Gobierno de Fernando López. Exactamente. ¡Gracias!